En el municipio de Sonzón se dio inicio a la Navidad con la celebración del Día de la Luz. El pasado 7 de diciembre decenas de personas recorrieron las principales calles del municipio portando velas en sus manos como símbolo de la vida, la esperanza y el amor. El evento que se realizó el pasado miércoles se denomina como Lucernario, que es un tributo que se le da a la Santísima Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción y que ya por varios años se ha venido realizando en el municipio de Sonzón. Salimos de la Plaza de Nado, allá las personas portaban unas luces y veníamos nosotros haciendo el ejercicio del Santo Rosario y llegamos al parque donde allá tuvimos un acto religioso que consistió en escuchar la palabra de Dios y la bendición de las luces, que es tradicional. Pues recordamos que esta tradición es el mismo pueblo quien la suscitó dentro de la iglesia cuando se le pedía al Papa en el momento que aceptara el dogma de la maternidad divina, eso lo estamos hablando de Éfeso. Y luego los obispos viviendo todo ese acontecimiento fueron retomando que cada vez que el pueblo enciende las luces es a sentir, es decir, aceptar la vida, la fe que el Señor también nos ha regalado en su revelación y que nosotros vamos llevando en nuestro corazón. Durante esta celebración fue difundido un mensaje de unidad y armonía con el propósito de que toda la comunidad sonzoneña pueda disfrutar de una época de recogimiento y paz. Pues reitero una de las palabras que el mismo padre Saúl decía en su mensaje el 7 y es decir, ojalá que en este tiempo de Navidad no sea únicamente un tiempo de materialismo, sino también un tiempo de compartir, de vivir fraternidad, que sea un tiempo en que nos abstengamos de utilizar la pólvora, que no haya más personas quemadas y casi siempre los perjuicios son muchos, que vivamos una Navidad sana, sin excesos, vivamos en alegría y mucha alegría, pero que los excesos no dañen las festividades y que el Señor nazca en sus corazones y puedan también darle a ustedes un gran amor, un gran cariño que pueda conducirlos a la paz y a la armonía, que es lo que queremos construir. Este mismo día la Escuela de Música Semillas de Paz realizó su tradicional concierto navideño, el cual contó con una nutrida participación de niños y jóvenes.